Con el primer que yo coincido fue con Sanchís, en el infantil del Real Madrid. Y la primera vez que lo conocí fue en los campos de la Chopera, porque entonces se hacía la preselección para los distintos equipos infantiles, se hacía en los campos de la Chopera. Entonces elegía dos equipos, uno era el infantil del Real Madrid y el infantil del Castilla. Lo que yo conozco fue a Martín Vázquez en una convocatoria de la selección castellana de infantiles, que jugamos un torneo, que por cierto quedamos campeones ese año, de esa elección, Castilla quedó como campeón de selecciones infantiles. Y Michel era un nombre que sanaba muchísimo en la ciudad deportiva. Era dos años mayor, ya estaban los juveniles. Y en aquella época, como siempre ha sucedido en las canteras de Madrid, siempre había unos candidatos más o menos casi seguros, militar algún día en la primera plantilla, había unos jugadores. Michel ya sonaba muchísimo. Y luego pues Emilio se incorpora un par de años después, si no me equivoco. Sí, empezó más tarde porque... Él empezó, no había estado lo que era la cantera de Real Madrid, y él ya empieza a jugar directamente en tercera división. Y ya cuando coincidimos todo fue en el Castilla. Yo creo que más que menos pensaba que llegar al primer equipo era que era una misión imposible, ¿no? Primero porque hay mucha competencia entre todos. Al final, bueno, siempre llegan unos y otros se quedan por el camino, pero cuando tú estás jugando con tus compañeros no tienes la percepción de que vayas a ser tú elegido en detrimento de otros, porque también había muy buenos jugadores, ¿no? Al fin y al cabo, llegar o no llegar, muchas veces también, aparte de tener un cierto talento, indudable, pues también tienes que tener un poco de suerte, para qué engañarnos, ¿no? Y yo creo que nosotros tuvimos suerte por varios factores. Primero, pues porque tuvimos la fortuna de coincidir un grupo muy competitivo en un momento dado muy concreto. Con un primer equipo, con muchas dudas, con cierta incertidumbre, no solamente presente, sino una incertidumbre con respecto a lo que podía no ser el futuro. Y luego yo creo que también coincidió con algunos parámetros, digamos, socioculturales y económicos que también influyeron, ¿no? En aquella época, a principios de los años 80. Yo creo que el país estaba ahí como inmerso en una especie de espíritu, de ambiente de cambio, de necesidad de novedades, de necesidad de un cierto rejuvenecimiento en todos los sentidos. Más allá del estilo de juego, más allá de las características de los jugadores y tal, es lo que estás diciendo, es que de repente se produjo una situación insólita, ¿no? Y es que para unos filiales, de repente se metía 40.000 y 50.000 espectadores, una cosa increíble, ¿no? Cuando en muchos partidos del primer equipo ni siquiera no llegaba a esa cifra, ¿no? Entonces, de repente, hubo ahí como una especie de comunión un poco extraordinaria, ¿no? Seguramente por todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque la gente quería algo distinto, quería algo nuevo. Y vieron ese algo nuevo, ese germen de novedad, de cambio y tal, lo vieron en ese equipo, en ese grupo de chavales, tenían todas las mismas edades, una diferencia a lo mejor dos años arriba, tres años entre los más jóvenes y los más veteranos, que, bueno, pues conectaron con la grada, conectaron con la época y, bueno, pues se despertó una especie de corriente de entusiasmo extraordinaria, ¿no? Y luego, hombre, también ese equipo también ha quedado un poco también en la memoria porque luego resulta que muchos de esos jugadores dieron un salto al primer equipo y luego, pues se lideró una etapa, yo creo, dentro del equipo profesional extraordinaria, ¿no? No solamente por las cinco ligas o por las dos UEFA, ¿no? Por ese intento tanto frustrado de no conseguir la Champions, pero sí ha quedado en la memoria de la afición a Madrid, está como una de las etapas más memorables, ¿no? Por la forma de jugar al fútbol, por el perfil de los jugadores, por una serie de circunstancias. O sea, hombre, evidentemente la memoria está alicatada de títulos, no nos vamos a engañar, pero es curioso que ese equipo, o esa generación, sin haber conseguido, por ejemplo, la Champions, ¿no?, ha sido capaz de permanecer en la memoria de la gente. Yo creo que ese es el gran... No hay la Quintana del Huitel. ...ese es el gran bagaje, ¿no?, de esa generación, que es injusto hablar solamente de una generación de cinco o seis. Yo creo que cuando se habla de la Quintana del Huitel sería justo hacerlo extensivo a lo que fue las plantillas que durante cuatro, cinco o seis años protagonizaron o lideraron el fútbol, sobre todo nacional. Bueno, era como una especie de maestro padre, ¿no? Primero porque, bueno, él era un ídolo para todos nosotros. Y en particular para los delanteros, porque qué mejor maestro que él para enseñar de muchas cosas, ¿no? Porque uno de los errores de cuando uno empieza a jugar al fútbol y sobre todo en aquello que tiene un cierto talento es pensar que ya lo sabes todo, y es mentira, ¿no? Lo sabes todo. Nunca termina de saberlo todo, ¿no? Y hay muchas cosas que, indudablemente, puedes mejorar, ¿no? Y hay gente que te ayuden a mejorar por su propia experiencia, ¿no? Pequeños detalles que a lo mejor pueden parecer relevantes, pero que te ayudan a ser mejores jugadores, ¿no? Yo qué sé, de la forma en que te tienes que situar con relación a un defensa o cómo tienes que hacer un control orientador. Pequeños detalles que a veces lo haces de manera intuitiva, pero que no es capaz de darle ninguna explicación racional y yo creo que él sí contribuyó mucho a darnos, digamos, a pulir y a ayudar a encontrarte tu mejor, a explotarte con tus mejores virtudes, ¿no? Intentar esconder la misma posible tu debilidad que todo el fútbolista la tiene. Yo ya había jugado algunos partidos en el primer equipo, me recuerdo una gira, una mini gira de, justamente, en, ¿cuándo fue? En el 83 o no me acuerdo, 82 incluso no me acuerdo. ¿Cuánto fue la última temporada de Del Bosque? Porque yo jugué con Del Bosque. Pues Del Bosque, sí, 82, 83 debe ser. Por ahí, creo que se retiró. Pues ese año que se retiró de Del Bosque, no sé si fue en 82, fue... Sí, yo creo que fue en 82. ¿Y en verano o no? Fue en verano. Después de la temporada, hice una mini gira por España, para varios, hice reno, varios pueblos, y yo ya jugué ahí. Allá con el... Amistoso, pero ya con el primer equipo. Sí, sí. Y luego, es verdad que se jugó, luego fue en el 31 de diciembre. Ese fue el Diablo de Bosque oficial, partió en el... Exactamente. ¿Qué saliste, en la segunda parte? Salí en la segunda parte. No, el sueño era ese. Bueno, no mío, ni el sueño de todos lados. Vamos a ver, si ahora le preguntas a Cueva el chaval, desde... De los gestores en la aldea. En la aldea, si tiene un sueño, un objetivo único, tal, es que podés llegar al primer equipo, ¿no? Entonces, claro, una vez que veis realizado tu sueño... También es verdad que, a nada que uno fuera sensato, sabía que ahí no acababa todo, es todo lo contrario, sino que ahí tenía que empezar. Claro. O sea, que todo lo que había... Exactamente, era un inicio, ¿no? Era, digamos, cerrar un círculo, cerrar una etapa de tu vida, que era preparatoria, por decirlo así, pero el objetivo ahí empezaba. Luego había que seguir, porque hay mucha gente que debutan y tal. Ya no es que no sigan el primer equipo, porque seguir en el primer equipo nunca ha sido fácil, sino que luego puedes hacer una carrera profesional. Recuerdo que yo estaba todavía en la... Yo todavía estaba en la residencia. Ah, claro que estabas en la residencia. Y recuerdo que vino a buscarme Gallego. Yo no tenía ni coche. Y me recogió Gallego porque la convocatoria era a las dos, dos y media de la mañana del... de Nochevieja. Pues no lo sé, la verdad. Fue una decisión del club y... Porque ya no estaba de Estefano. No estaba de Estefano. Amancio coge el primer equipo. Hombre, vamos a ver. Yo no... No sé, tengo que decir que no fue la mejor noticia que me dieron, porque yo ya llevaba relacionado con el primer equipo en más de casi dos temporadas. Porque la... Fue un frenazo, claro. Las dos temporadas anteriores yo había estado, de alguna manera, relacionado con el primer equipo. El año anterior y es en el que debutó, el debutamos todos. Pero en el primer equipo estaba de delantero Valdano, Juanito, Santillana, Butraqueño. Entonces, claro... Y ese verano viene Hugo Sánchez. Y viene Hugo Sánchez. Entonces, claro... Te vamos a cinco. Claro, yo me imagino que la decisión del club debió ser una de dos. Si lo dejamos en el primer equipo va a jugar poco. Y yo era muy joven, yo tenía dos años menos por ejemplo que Emilio. Yo con 18 años, 19 años... A mí, insisto, no fue la mejor noticia que me dieron, porque yo ya me sentía del primer equipo. Y ese año me dejan en Castilla. Hago una buena temporada, ahora que creo que hice una buena temporada. Y el primer equipo sigue su marcha, pero yo creo que fundamentalmente la decisión se basó en eso, en que había 4, 5, 6 delanteros todavía, que todavía estaba Juanito, que todavía jugó dos o tres temporadas buenas. Estaba Sanchi, Santillana... Estaba junto hasta el 89, Valdán, que no fue. Un gol. Entonces, claro... Valdán, la cara... la cara... Estrella, y Butragueño, la Butragueño. Y Butragueño, efectivamente. Y Butragueño, el sexto delantero. Claro, entonces, claro. Seis delanteros en una plantilla pues padecía mucho cuando entonces además se jugaba con... Ya se empezaba a jugar muchas veces con dos delanteros y cuatro centrocampistas porque o uno o un delantero que hacía las veces de media punta, que se metía a ayudar al centro campo, con lo cual posiblemente decidieron que era mejor que siguieran el Castilla jugando, que también se valoró la posibilidad que fuera un año ya primera división, que fue lo que me sucedió al año siguiente cuando fui al Zaragoza. ¿Para qué en Zaragoza te saliste? En Zaragoza. ¿Qué es lo que te dice? Coño, este chico es que... Ese año del Zaragoza la verdad que sale bastante bien porque... Bueno, primero que se formó un buen equipo. Había mucho madridista, estaba Fraile, estaba García Cortés del lateral que también llegó ese año y llegó Pineda y señor también que había tenido su pasado madridista, ¿no? Y ese año pues quedamos campeón de la Copa del Rey frente al Barcelona. Carrera deportiva tuvo mucha suerte. Tuvo mucha suerte primero coger esta generación y pertenecer a esta generación de jugadores nacidos en Madrid. Tuve la suerte de debutar y de formar parte desde el primer equipo. Tuve la suerte de contar con el cariño de Amancio, con el cariño de Estefano. Estefano a mí siempre me manifestó un cariño fuera de... La gente entra en la imagen un poco distorsada de Alfredo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Alfredo me ve por primera vez en una eliminatoria contra el Barcelona que ganamos 8-1 o 8-2. Yo marqué dos goles o tres goles ya no me acuerdo me hicieron dos penaltis y el Barcelona terminó con dos expulsados y tal y ese día estaba en la grada y bueno no sé a mí siempre me manifestó un cariño extraordinario tanto es así que cuando yo vuelvo a Madrid en el 2009 como ejecutivo yo no si hubo personas que se alegraron seguramente de las que más se alegraron fue él y además me lo dijo tú te fuiste porque yo me fui a Argentina me dijo lo primero que me dijo tú te fuiste del club porque yo estaba en Argentina y tal nunca te tenías que haber ido y yo digo no hombre si no fue nadie quería que me fuera me fui yo porque yo quería jugar y era verdad o sea yo me fui fue un dolor convencer a Mendoza que es el que estaba entonces el presidente y lo que era el estamento del club liderado por Mendoza porque no tenían ninguna intención o sea a mí me querían renovar yo tenía un contrato de los primeros que te hacían cuando subía del Castilla me ofrecieron renovar con el primer con hacer un nuevo contrato ganar más dinero del que estaba ganando pero yo sabía que iba a tener complicado alcanzar una titularidad continua yo recuerdo que no yo recuerdo que lo hice también que ya no me llevaron al partido de vuelta claro claro ahí no me llevaron es curioso sí porque bueno me acusaron de provocador me acusaron de muchas cosas y terminaron dos expulsados y tal entonces pareces que bueno estas cosas que estaba muy caliente en el ambiente como que me habían preparado poco menos que una encerrona y tal no sé qué en el partido de vuelta y por miedo a que pudiera pasar algo pues decidí el club decidió que no fuera y de hecho no fui no fui una desconvocatoria preventiva preventiva una desconvocatoria preventiva sí sí porque bueno en la rivalidad no fue en el campo de arriba el juvenil salvo que por cualquier circunstancia no pudiera y tal no sé qué se lo jugaba muchas veces en el campo de arriba sí bueno vamos a ver Madrid Barcelona en cualquier categoría siempre siempre lleva muchísima gente yo creo que más allá de que las personas o de que los jugadores de una u otra época encarne los valores determinados del club yo creo que el Madrid ya tiene digamos una escuela de valores muy afianzada o sea yo creo que cualquiera que llega a este club a lo que sea un estalentado o nato primero te terminas empapando casi por osmos es decir uno llega al club sabe que tienes que ser un ganador sabe que no puedes manifestar flaqueza sabe que aquí no existe el conformismo sabe que el título de ayer no vale para justificar la pereza de mañana en fin hay una serie de cosas que más allá que es verdad que los jugadores se lo van pasando de unos a otros pero que es que ya el club tiene esa cultura